hola amigos como están saludos para todos espero que esté muy bien de salud y sus familiares también estén bien que esté tomando sus precauciones y todo pues siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades estoy contento porque hemos podido trabajar aunque sea un poco con unas medidas un poquito estrictas pero ahí la llevamos amigos hay que seguir adelante no hay que asustarnos algunos de ustedes a veces me dicen hay te escuchas aguitado ahí porque hablo un poco de espacio pero lo que sucede es amigos de que yo tengo hijos y me toca que cuidarlos en la tarde a veces están durmiendo por eso hablo un poquito bajito y no me ven ustedes así con aquel brillo por eso para no despertarlo verdad pero siempre estamos echándole ganas y hoy les traigo un videíto muy importante amigos que me han estado preguntando bastantes seguidores y es cómo tratar con un cliente que no está satisfecho por el trabajo que se le hizo ahora y de estos clientes hay muchos amigos hay gente que mucho molesta pero antes de seguir con el videíto quiero saludar algunos de los seguidores que están más activos siempre y hay uno que otro nuevo por ahí así que queremos saludar a yair saldaña queremos saludar a amardo romero jorge roldán tenemos a víctor alberto también ahí siguiéndonos jose alfredo que siempre está ahí conectado con nosotros jose román desde california saludos hasta california juan manuel caudilio desde guanajuato méxico siempre hay al 100 animándonos luis avendaño de la sunrise y arquer josé aguilar héctor silva primo martínez dueño de nada dice nelson garcía elder basque santiago chay chay mecánico automotriz y variedad dice martínez brother landscaping jacob y sus tres valientes el amigo este que nos sigue siempre también el árbitro long long en la así también hace vídeos y ganó por ahí freddy gonzález álex aguilar carlos renteria dice elías ornelas nicolás ordoñez armando cortez velásquez gardening dice carlos marroquín y reveriano cristiano jiménez y jose aguilar julio chávez germán hernández salud para todos ustedes amigos el llardero perrón que siempre está ahí también conectado con nosotros saluditos para todos ustedes ahí la vamos a dejar porque si no se nos va a alargar mucho el vídeo bueno entonces como les había comentado les quería platicar sobre cómo lidiar con gente que no está satisfecha por el trabajo que se le realizó y bueno pues esto pasa siempre amigos bonito es tener negocio hacer el trabajo recibir el dinero y todos contentos eso es bonito pero hay cosas que suceden y son las que no le gustan a los patrones o es la razón por la cual muchos no emprenden sus negocios y son los problemas siempre van a problemas con los trabajadores no quieren trabajar o quieren trabajar menos quieren ganar más hay problemas con los trabajadores inspectores tanto papeleo que hay que pagar y hacer entonces hay mucho estrés cuando tú tienes tu propia compañía hay mucho estrés pero tiene sus beneficios y a veces los trabajadores no ven esto los trabajadores de si no si con dos casas tú puedes pagar esto pues para lo otro y sí pero se paga mucho a veces la gente no entiende que tú pagas seguros pagas algunos pagan renta para tener sus sus trucks pagan se paga de todo amigos entonces siempre hay gastos se le paga al contador mensual se les paga se paga por todos lados se pagan licencias especialmente si trabajas de más condados yo yo pago dos licencias y pago muchos seguros y bueno pues todo esto verdad final es bastante y los trabajadores a veces no se dan cuenta de estas cosas pero el punto es de que nosotros estamos lidiando siempre con problemas y uno de esos problemas también son la gente o los clientes que no están contentos con el trabajo que se desrealizó ahora bien el primer consejo que les doy amigos es tratar de evitar el problema para a veces tú vas a dar el estimado y tú te das cuenta de que esta persona es problemática así rapidito entonces yo trato de huirle a esta gente que es lo que puedes hacer tú para deshacerte de un cliente problemático o un futuro cliente puedes darle un precio alto porque a veces los que molestan más son los más chips los más agarrados entonces puede darle un precio alto o puedes decirle mira me encantaría ayudarte pero estoy un poco ocupado o lo puedo hacer en tanto tiempo decirle mira si tú esperas tanto tiempo yo lo hago para a modo de que tú trabajas con tus clientes tranquilos y te queda tiempo lo hace sino no entonces hay que tratar de evitar el problema por ejemplo yo tengo clientes amigos y la mayoría de mis clientes son fáciles de trabajar porque porque yo escojo mis clientes al principio yo sé que es difícil al principio agarramos lo que venga pero tú tienes que llegar a un punto donde tú tienes que trabajar con paz tienes que trabajar con armonía en tu negocio donde tú sabes que tú haces tu trabajo cuando el trabajo ya está terminado te pagan es lo que queremos hacer porque queremos trabajar con alegría con paz con la armonía y te podría decir que el 100% de mis clientes son así yo voy hago el trabajo me pagan eso es todo lo que queremos trabajamos para hacer dinero he tenido uno que otro cliente que me ha salido lleno de cuentos entonces yo le doy un par de breaks que me ponen con planes tontos verdad entonces les doy un par de breaks unos 5 o 4 breaks ya después yo les he dicho mira sabes qué creo que nosotros no alcanzamos el nivel verdad no podemos hacerte feliz con nuestro servicio y nosotros queremos que tú estés satisfecho yo creo que lo mejor es que busques a alguien más quisiéramos poder ayudarte pero ya hicimos todo lo posible es más yo te puedo recomendar a alguien y entonces podemos recomendar hasta otra compañía pero yo en lo personal amigos me gusta trabajar con paz y normalmente yo me deshago de esos clientes porque tenemos que trabajar con paz verdad ahora bien la pregunta es cómo lidiar con ellos cómo lidiar con un cliente que no está contento o satisfecho con el trabajo primero es evitar el problema cómo se evita el problema siendo claros tenemos que ser claros hasta con algo que parece tonto tú vas das un estimado te voy a hacer una limpieza de hojas un full clean up entonces tú estás pensando una cosa pero el cliente está pensando otra por ejemplo tú dices bueno vengo aquí hago la limpieza en una hora y media o dos horas con dos muchachos soplo todo para atrás para el monte y me voy me llevo mis 300 dólares eso es lo que tú estás pensando pero tú no sabes lo que está pensando el cliente quizá el cliente está pensando ellos van a venir van a soplar todo desde atrás para adelante vienen con un vacuum se llevan todas las hojas todos los los palitos y todo van a rastrear la propiedad van a hacer esto van a hacer lo otro entonces para evitar ese problema tienes que ser claro entonces le dices te vamos a cobrar 300 dólares por el full clean up que es lo que incluye esto vamos a soplar la propiedad desde el frente hasta atrás y vamos a echar toda la hoja en el monte ves entonces tú estabas pensando una cosa y el cliente está pensando otra entonces si el cliente dice yo pensé que se le iban a llevar ves ya te ahorraste un problema o yo pensé que iban a rastrear no el full clean up es soplar desde aquí y lo echamos para allá también podemos llevarnos la hoja pero ese es un costo adicional ¿verdad? dependiendo cuánta hoja sea se le puede cobrar 150 200 100 dependiendo la cantidad de hojas pero ya eso tú lo ves y tú tú ves cuánto se puede cobrar entonces si tú quieres que nos llevemos la hoja también se puede pero eso cuesta un poquito más entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos evitando futuros problemas ¿verdad? para que la gente no esté insatisfecha al final de tu trabajo ¿verdad? porque eso es lo más horrible que hay no hay cosa más bonita que la gente diga wow me encanta este trabajo está precioso y que todavía te den 50 pesos de propina eso es hermoso entonces para poder tener clientes satisfechos hay que ser claros ¿por qué? porque si al cliente no le apareció el precio del principio oh sabes que va a venir alguien más me va a dar un precio perfecto no hay ningún problema que venga alguien más y que le dé su precio y que se vaya con el que esté más satisfecho ¿verdad? entonces primer punto evitar problemas ser claro eso amigos siempre metemos las patas con eso ¿por qué? porque nos vamos damos un estimado y nos emocionamos ¿verdad? otra cosa que pasa de que das el precio muy rápido porque estás emocionado que te va a salir el trabajo y lo das muy barato y después estás ahí con los muchachos trabajando duro o tú solo dándole duro y no terminas el trabajo y estás todo estresado porque perdiste y eso nos pasa a todos amigos al principio y a veces pues es parte del aprendizaje de nosotros tenemos que aprender yo di muchos precios baratos y todavía me pasa pero ya es un poco menos ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con eso tener tomar nuestra calma y ver bueno pues si vamos a soplar esto para allá ¿cuánto cobramos por soplar esto? ¿cuánto cobramos por llevar esto? entonces hay que cobrar lo correcto y ser claro con el cliente entonces al ser claro tú te vas a ahorrar problemas ya sea que el cliente te diga ok muy bien ven y soplen todo para atrás no hay ningún problema él ya sabe al final tú le puedes decir mira te lo comenté te recuerdas que yo te dije que iba a soplar todo para atrás lo otro que se puede hacer también amigos cuando es un trabajo más grande y un poco más delicado por ejemplo los patios que cuestan 15 mil dólares pueden costar 20 mil dependiendo que tan grandes sean estos son proyectos grandes por ejemplo yo hice un proyecto de creo que 8 mil dólares hicimos un proyecto de unas gradas y si eran unas gradas y un pequeño cyborg valió 8 mil dólares entonces hubo una confusión ¿verdad? cuando el muchacho que yo mandé pues para el estimado no sé quién nos explicó bien lo que sea pues total tuvieron una confusión en las palabras de cómo hablaron y cómo hicieron el trato total fue que cuando ya el muchacho iba a terminar el trabajo el trabajo este la señora salió con que era más y que eso no era lo que habían acordado y que tenía que hacer algo grandísimo algo extra entonces le dice el muchacho que trabaja conmigo no yo te dije que no iba a hacer eso y pues se armó un gran relajo total nos dijeron que nos iban a llamar a la policía y que se armó grande pues al final nos robaron dos mil dólares perdimos dos mil dólares que prácticamente era la ganancia pero aprendimos entonces ahí yo traté de arreglar el problema lo más educado que pude ¿verdad? mira qué podemos hacer cómo podemos trabajar aquí y no quisieron se cerraron y nos robaron dos mil dólares entonces yo le dije ¿sabes qué? no hay problema está bien si tú crees que nosotros te transeamos que no hicimos lo que teníamos que hacer guarda tu dinero ¿verdad? y pues así estamos bien con ese dinero que te va a quedar tú puedes hacer lo que supuestamente teníamos que hacer entonces a veces para lidiar con gente que está insatisfecha amigos hay que perder dinero y me ha tocado en un par de ocasiones en otra ocasión también me pasó con una limpieza por no ser claro con la gente yo hice la limpieza y al final pues le mandé un bill de trescientos dólares era una limpieza grande que en realidad valía más de trescientos pero yo quería hacer un poco buena onda con la persona y le mandé por trescientos me dijo uy tú estás loco me dice yo nunca he pagado eso lo más que yo he pagado son doscientos dólares entonces le dije yo bueno ¿qué quieres hacer para arreglar el problema? ¿verdad? ¿quieres que yo venga y limpie un poco más? sí pero tiene que ser un montón y que no sé qué y nosotros ya habíamos gastado mucho tiempo en esa casa amigos demasiado tiempo fue como un día entero con tres muchachos habíamos perdido ahí de una manera increíble y pues total me dijo no te voy a pagar doscientos y ya yo le dije muy bien no hay ningún problema yo lo que quiero es que tú estés contenta págame los doscientos dólares pero ¿sabes qué? busca a alguien más porque yo no puedo cobrarte así tan barato porque yo también le cortaba la grama y era una persona muy muy agarrada y un poco complicada a veces entonces me pagó doscientos dólares y le dije busca a alguien más y buscó a alguien más y estoy más que seguro que ese tipo le cobró cuatrocientos dólares o más porque la limpieza estaba un poco dura entonces muchas veces hay que tratar la forma amigos de arreglar el problema de la mejor forma nunca te agites ni maltratas a los clientes porque eso puede costarte mucho en tu reputación ¿verdad? ¿por qué? porque nosotros estamos buscando buenos comentarios estamos buscando recomendaciones entonces aunque tú no te lleves con el cliente tienes que ser respetuoso y decirle mira ¿sabes qué? siento mucho lo que está pasando yo creo que yo fui el del problema no fui claro contigo pero ¿sabes qué? a mí no me sale con lo que tú me quieres pagar si quieres yo te recomiendo a alguien más para que trabaje contigo tal vez con él puedes trabajar bien y pues y dejas la fiesta en paz entonces siempre hay que ser profesional amigos siempre mira que hay gente que te va a sacar de tus casillas pero tienes que respirar profundo y como profesionales no podemos maltratarlos tenemos que tragarnos nuestro orgullo lo que sea y simplemente respirar y tratar de arreglar el problema en otra ocasión me pasó con un una casa que que lavamos ¿verdad? yo tengo amigos que hacen trabajos para mí entonces llamé a un amigo le dije yo vaya a lavar esa casa total el amigo la lavó y quedó bonita quedó preciosa la casa voy a ver si consigo fotos para ponerles ahí en el video quedó bonita pero cuando él terminó y todo ¿verdad? él se fue para su casa el siguiente día la señora me llama mira que la casa se ve horrible como que no le hicieron nada ok ya llego yo para ver yo llegué la casa se miraba bien eran unos detalles mínimos pero la casa se miraba excelente se miraba bien entonces yo le decía a la señora ok está bien ¿cómo quieres que arreglemos el problema? ¿quieres que el muchacho regrese y lave un poquito más la casa? sí pero es que la tiene que lavar toda porque mira que no sé qué una muchacha una señora increíblemente problemática ¿verdad? ok está bien ¿sabes qué? hagamos algo y no recuerdo si le cobramos 500 dólares yo le dije mira ¿sabes qué? te damos 100 dólares para que de regreso ¿verdad? para que tú te quedes contenta pero cómo me vas a dejar un trabajo a medias que no sé qué que no sé cuánto entonces no quería nada amigos entonces lamentablemente a veces vas a encontrar gente así que no quiere nada pero tú simplemente tienes que ser respetuoso respetuoso si es posible tienes que devolver el dinero entero ahí yo ya estaba considerando decirle ¿sabes qué? siento mucho que no te gustó el trabajo para mí me parece bien pero aquí está el dinero todo el dinero entonces después me decía ella no pero yo no me quiero no quiero hacerle eso a ustedes me siento mal entonces no decía que quería total le devolvimos creo que 200 dólares me parece 200 dólares de los 500 le devolvimos 200 me parece y por lo menos calmamos un poco el agua ella agarró los 200 y se metió a la casa entonces a veces hay que perder amigos 200 pesos o 500 pesos no son nada para la reputación de tu negocio porque nosotros vamos para largo nosotros no estamos aquí de que ok si no me gusta me voy no esto va a ser de lo que vamos a vivir ¿verdad? y esos comentarios esas recomendaciones te van a ayudar a ti en tu futuro tenemos que vernos bien entonces es como cuando tú llamas a una empresa de teléfono de internet lo que sea tú los puedes maltratar y ellos no te van a decir nada porque están entrenados a respetar y a ser profesionales nosotros tenemos que estar entrenados ¿cómo vas a hacer eso? tienes que encontrar una forma de no tomar las cosas personal ¿verdad? tienes que tener como dos personalidades una que eres tú con tu familia con tus amigos y todo y una de negocio que no te entra nada ni las balas ¿verdad? entonces cuando te digan algo no lo tomes personal simplemente trata de salir del problema cálmate y responde con tranquilidad con tranquilidad siempre tranquilo respira y no agarres nada personal ¿verdad? porque si no te vas a meter en problemas y yo he visto mucha gente que no tiene la capacidad para hacer eso y se ponen a pelear con los clientes jamás no puedes hacer eso no puedes pelear con los clientes tienes que tratar de ser calmadito entonces primero vamos a tratar de evitar los problemas ¿cómo vamos a tratar a hacer eso? siendo claro si tú ves que de entradita el tipo o la señora es de problemas de una vez dale un precio caro dile que estás ocupado o no te interesa el trabajo pero huyele segundo bien clarito bien clarito esto y esto se va a hacer si es un trabajo grande de miles de dólares como el que me pasó a mí que nos robaron dos mil ahí te recomiendo hacer un contrato cuando el trabajo es grande es un contrato ya el contrato se pone todo bien se va a hacer esto cinco gradas se va a hacer un sidewalk de 20 por 4 se va a hacer esto este material aquello aquello en tanto tiempo y firma y firma entonces ahí sí un contrato desde que nos pasó eso con mi amigo que perdimos dos mil dólares ahora estamos haciendo contratos cuando hacemos sidewalks y patios y todo eso porque hay que aprender de nuestros errores ¿verdad? ahora sí son doscientos trescientos quinientos pesos no es necesario hacer un contrato porque si te sale la gente con cosas regala el dinero y nos seguimos seguimos para adelante porque no podemos estar ahí perdiendo el tiempo ¿verdad? y pues amigos espero que les haya ayudado un poco estos consejos ¿verdad? y para que sigan creciendo y pues si tienen alguna duda comenten ahí escríbanme cuando quieran si quieren hablar conmigo un poquito más personalmente pueden hablarme por Instagram no me llamen por favor porque para mí es difícil eso una cosa es el business otra cosa es el canal entonces quiero tener mi número para la gente para los clientes así cuando alguien me llama yo sé cómo contestar y todo y si ustedes quieren hablarme un poquito más cerca pues háblenme por medio de Instagram ahí podemos mandarnos un mensaje de voz fotos y todo varios seguidores míos me hablan a través de ahí y bueno pues ahí me pueden seguir también suscríbanse al canal amigos si eres nuevo aquí suscríbete al canal ahí activa la campanita para que no te pierdas nada de estos videos tengo mucha información ahí pueden chequear información de muchas cosas y si quieres saber algo o quieres información sobre un tema en específico escríbemelo ahí a través de Instagram o abajo del del video saluditos amigos se cuidan mucho y espero que se lo están pasando bien tomen sus precauciones y que Dios lo bendiga siempre